Hoy en la Historia Patria 19 de Julio 1566 De 1560 a 1565, los gobernadores habían fallado en la misión de consolidar la provincia de Nueva Cartago y Costa Rica, ingresando por el Valle Central. En un día como hoy, el rey Felipe II nombró a Pero Afan de Rivera, Perafán, castellano con experiencia en la conquista de Honduras, como gobernador para sustituir al alcalde mayor de Costa Rica, Pedro Venegas de los Ríos. 1568, Perafán arribó a García Muñoz en el Valle Central y a la ciudad de Lodo o Cartago. Inauguró su mandato sofocando una sublevación de los indios de Ujarrás. Realizó una expedición a Taramanca en busca de El Dorado, costándole la muerte de su esposa. Impuso el sistema de encomienda y trasladó Cartago al Valle de Mata Redonda, en San José, en 1572. Por problemas de salud y confrontaciones entre los encomenderos y quienes alegaban que tal práctica era ilegal, Perafán renunció a su puesto en 1573, regresando a Honduras y luego a México, falleciendo en 1577. ¡Gracias! ¡Gracias!